La directora de la CENIAF, ayer casualmente entrevisté a tres que salieron, que fue lo que salió producto de las entrevistas de la Junta Directiva, tres y también a una subdirectora. Ayer hice la entrevista en la mañana, debemos estar decidiendo eso, bueno mañana salgo de gira, probablemente el lunes, martes, estamos decidiendo quién será la directora o subdirectora. En el tema del procurador todavía no, la verdad no tengo apuro de estar nombrándonos a ningún procurador en este momento. Tengo que ser sincero, el procurador que tenemos en este momento está haciendo su trabajo. Entonces, en la agenda mía no está ahora mismo entre los puntos más relevantes. Mire, déjeme decirle algo, administración de justicia es la columna vertebral de una democracia. Entonces, el trabajo que haga el Ministerio Público, órgano judicial, todo, es fundamental. Y ahí que necesitamos nosotros, como en muchos otros lugares, gente que tenga conocimiento, gente que tenga compromiso con el país, porque ¿a quién nosotros nos debemos? Nosotros debemos a un país. No se debe a ningún presidente que nombra a nadie. Y lo otro importante, la otra C, o sea, conocimiento, compromiso, se llama carácter. Porque usted puede tener las dos primeras, pero si no tiene carácter, su columna vertebral está hecha de gelatina. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos en este país. Gente que tenga el conocimiento, que tenga un compromiso, que diga, yo tengo un compromiso con el país, no con el presidente que me nombró o el magistrado, sino con mi país, y que tenga carácter para tomar decisiones. ¿Hay alguna cualidad en el trabajo? Por el momento, sí. Déjeme decirle algo. Lo otro. Mi administración tiene que designar seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya hemos designado tres, ya se han nombrado tres. Yo voy a estar, como me comprometí, de estar ya haciendo un llamado para dos en este mes. Yo espero que participen muchos, pero que cumplan con esas tres características. ¿Me explico? Conocimiento, compromiso, carácter. ¿Qué es lo que se hace?